Go, go, everybody, I wanna see a party, go, go, everybody, I'm playing... Vale, dice, ¿por qué decidiste dedicarte a la música? Bueno, mi padre es músico y mi hermana también toca la guitarra y el piano y siempre había música en casa y... Yo creo que aparte de ahí, pues, no sé, es algo que ya naces como quieres ser cantante. Y como siempre había música en mi casa y dije, pff, lo tengo que hacer. Dice, ¿cómo combinas la música con los estudios? Eh, bien, bueno, a ver, es muy difícil porque falto muchísimo a clase, pero de momento bien. Dice, ¿cómo has notado el cambio de un chico normal y poco conocido a famoso con mucha popularidad? Eh, bueno, mis amigos, bien, no me tratan como una persona rara ni nada. Pero, no sé, el no estar en casa, no estar con mi familia y eso sí que es un poco como raro, porque ahora yo, por ejemplo, cuando viajo solo estoy con adultos y no estoy con ningún amigo mío ni nada. Así que a veces se hace un poco difícil, pero bien. Ah, ¿te imaginabas que la voz Kids te haría tan famoso? No, la verdad, porque, no sé, era muy pequeño y tal y no pensaba que iba a pasar esto. Ah, ¿qué tal tu experiencia en Ecuador? ¿Volverás pronto a dar algún concierto? Eh, sí, bueno, me lo pasé genial, la gente me trató súper bien y, bueno, estamos planeando a ver si podemos ir a hacer algún concierto. Y también nos han preguntado si te gustaría vivir allí, en Ecuador. No, la verdad es que no. Pero es que no me gustaría, a mí me gusta vivir en Mallorca, ahí es donde yo quiero vivir, no quiero vivir en otro sitio. Ah, dice, ¿cómo te sentiste al estar nominado a la categoría de Mejor Artista? Revelación de los Premios 40 Principales. Muy bien, la verdad, bueno, fue un honor para mí, aunque no gané. Sí, estuve ahí, me lo pasé súper bien, vinieron, vino toda mi familia y tal, así que me lo pasé genial. Claro que sí. Ah, ¿cómo describirías el hecho de llegar a lo más alto en las listas musicales? Eh, muy bien, bueno, he trabajado muchísimo con este disco y, no sé, es como una satisfacción. Ah, enhorabuena por tu merecido disco de oro y cómo ha sido recibirlo, darle delante de toda España en Cazamariposa. Eh, muy bien, bueno, yo creo que ha sido el mejor regalo de Navidad y, bueno, gracias por lo de enhorabuena. Y eso, no sé, es algo que siempre escuchaba cuando, ah, tal, ha sido un disco de oro y ahora que ha sido un disco de oro, como, qué raro. Ah, ¿quiénes son tus referentes en el mundo de la música? ¿Algún ídolo? Eh, sobre todo Bruno Mars. Bruno Mars es mi ídolo, pero hay muchos ahí, Eric Clapton, Lenny Kravitz, que me encantan. Ah, ¿tus canciones van destinadas a alguien en particular? No, bueno, hay una, hay una canción que es para las fans, otras que son de amor, otras que son de fiesta, no hay, es por este, por esta, no. Ah, ¿qué anécdota divertida nos podrías contar del rodaje del videoclip A Prueba de Todo con Michael? Eh, bueno, un montón. No creo que nos tenían que hacer fotos y nos partíamos de risa. Era imposible porque, claro, yo no sé bailar. Y me hacían bailar. Y fue, todo el rato, a mí, Michael me decía, así, así, no sé qué, así, y yo, vale, vale. Ah, ahora que es Navidad, ¿un regalo que hayas pedido nunca y nunca te hayan traído? Una moto. Ah, ¿qué palabras les dedicarías a tus fans? Bueno, que muchísimas gracias por apoyarme y por escuchar mi música. Ah, ¿qué sientes cuando va una fan llorando a abrazarte o te gritan te quiero? No sé, se me, se hace raro que te estén diciendo eso a ti porque no te conocen y como que te digan, que se pongan a llorar o algo, es como, si es un amigo, pues, una amiga, pues, dice, bueno, lo entiendo. Pero una persona que no me conoce es como, uy, qué raro, pero, a mí me suele dar risa y tal, pero, no sé, es como, una, una sensación rara como que alguien esté llorando por ti. Para que todo el mundo sepa tu nombre, ¿no? Ah, ¿qué es lo que más te está gustando de esta gira? Eh, pues, poder estar con la banda y tal, porque llevamos ya hace dos meses que no actuamos juntos y nos lo estamos pasando genial. ¿Qué es lo que más extremo que ha hecho una fan por ti? Bueno, aparte lo de siempre, lo de dormir en el sitio la noche antes y eso, yo creo que, no sé, escaparse de casa o algo así raro. Ah, dinos lo que más te gusta de tener a las fans tan cerca. Bueno, con las redes sociales, en verdad, como, es súper fácil, yo siempre intento seguir a la gente y tal, dar me gustas en las fotos y eso. Ah, ¿cuál es el regalo más raro y el que más te ha gustado que te han dado en una firma? El más raro creo que un hámster o no sé, y me han regalado ya tres hámsters. Y no sé, no suelo valorar los regalos, como este me gusta más que este, porque todos van con el mismo amor, es lo mismo que te regalen, no sé, como si te regalan una caja de bombones como si te regalan un peluche, lo hacen con toda la mejor intención, así que... Mucha gente nos ha preguntado si subirás alguna fan al escenario en el concierto de Girona o Barcelona. Eh, no creo. Además que es muy pequeño el escenario. Muy pequeño, no, que he ponido yo casi. Así que no creo. Ah, ¿te molesta? Bueno, esto es una curiosidad, dice, ¿te molesta que pronuncien tu nombre Calum en vez de Cala? No, porque, bueno, los profesores, mis amigos, bueno, todos mis amigos me llaman Cala, menos uno que me dice Calum. Acento. Y el Rafa. Pero no, y los profesores, toda la gente me ha llamado Calum toda mi vida, así que... Acostumbrado, acostumbrado. Ah, ¿tu nombre tiene algún significado? Eh, sí, significa Paloma, creo. ¿Cuando saques tu segundo disco, harás gira y habrán traducido Platinum? Eh, habrá gira, pero no sé si habrá traducido Platinum, espero que sí. Ah, dice, ¿hay algo especial que quieras enseñar a Noah cuando crezca basado en experiencias tuyas? Yo creo que le quiero enseñar a tocar instrumentos y a que cante y eso. Dice, ¿cuáles son tus planes de futuro? Bueno, ahora lo del disco nuevo, tal, estamos ahora haciendo también firmas de libros y de discos. Y también nos han preguntado si habrá nuevo disco el año que viene. Sí, en el 2016, entre los cuatro primeros meses. Pues Calum, muchas gracias por estar aquí con nosotros y te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.